Vamos a cambiarle acá, que no nos pase como el otro día Cero construcción En dúo no llenar Vámonos Indiana Jones Recompensas del pase Mira vos Hay giladas Pero si Grande Luis Ángel, gracias por ese like brother ¿Qué pasa Luis Ángel? ¿Todo bien hermano? Espero que tengas una linda tarde ¿Por ahí Luisito? ¿Cómo va todo brother? Acá va todo medio tironeante, porque las pibes te hacen volver locos La más chiquitita fue a la biblioteca de la escuela, sacó como 6 libros y ahora no encontramos ninguno No me jodas No se pone muy mal Qué bajón Sí, sí boludo A ver Llegó Luis Ángel Hoy directo de Fortnite, reventando cabezas Ojalá Luis Ángel Ojalá, mirá Vamos a ver, vamos a ver si se da Hasta ahora la verdad Pon esto y listo ¿O no Luis? Ah, sí, pará Disculpame Ojalá que sí Luis Ángel Vamos a intentarlo Vamos a intentar darle con todo Ay, te voy a gastar un montón de esto Está todo bloqueado Luis Ángel Vuelvo en 30 minutos, por ahí acabo mis cosas y vengo Suerte Gracias Luis Ángel y gracias por ese like brother Que tengas una linda tarde y suerte con tus cosas hermano Bueno Luis No sé boludo No sé si te pasa a vos también lo mismo Pero si están re contra, re mentirosos En esconden cosas Boludo, 6 y 9 años Es increíble No entiendo Un poco Un poco Yo creo que No ¿Por qué me muestra la papelera? ¿Qué es esto? What the fuck? No entiendo nada, eh Pará A mí me dice conectando Se puso el dibujo ese en blanco y negro Ahora sí, por favor No quiero ser injusto Pero hay un par de malas influencias por ahí Que no veas Hay muchos problemitas ¿Dónde? En el grado de él Ah, el tuyo Con respecto al tuyo Sí, con respecto al mío Sí, sí, acá también Acá también Acá también Ya tuvimos una conversación Pero bueno Son etapas, Luis Por lo menos Pero esto entonces Acá de la casilla Sí Es de a poco Está difícil Están difícil los chicos Han vivido momentos difíciles Con la pandemia también Qué sé yo, loco Ok Bueno, el hermanito manja ¿Dónde sigue? ¿Qué pasa, Bayelmer? Un saludo especial ahí Para Elmer Qué grande Bienvenido al stream, brother Gracias, Elmer, querido El stream manqueando con los chicos Las manqueadas más grandes Que vas a ver son las nuestras Elmer Eso mismo Va, y Elmer Crack Bueno, ¿listo para morir, Luisito? Así es, hermano Ya está bien, eh A comer, dijo Se abre como dos, veinte metros para arriba Dale, floresita Cadorna Dejame caer ¿Qué pasa con Warzone 2, Luisito? ¿Le vamos a entrar? ¿Vos qué decís? Eh, sí Olvidate Cuando salga el 2 Borro el El tuyo cae más rápido El podré caer más rápido No, ni idea, boludo Cuando Voy a Borro el Está ese Acá No van a ir ¿No dejaron nada? No Es que no Venían con Venían con lo opuesto Venían con los calzoncillos, boludo Bueno A lootear, viejo Vamos Ojo, eh No voy a mejorar nada Por ahora Dios Viene alguien Gracias, Dani Gracias, Dani Por ese like, brother Correte del medio Correte Pero What the fuck Que trolleada Viejo Que bronca A ver este arma Creo que ya la tengo encima ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde estás, Luis? Que llegue en el hangar Acá en el garage Donde está el Porsche Amarillo Ok ¿Qué arma consideras Que es la mejor A distancia? Y los snipers De acá son buenos Pero hay que saber Manejarlo, viejo O sea Todo lo que aprendiste Hasta ahora Olvídate Yo, por ejemplo Teniendo experiencia En Modern Warfare O... Bueno, sí En Modern Warfare Te diría Nada que ver esto, viejo Nada que ver El día y la noche Hay que empezar a entender Las de vuelta Las armas Lo bueno es que tienen Poco recoil Cosa que en Warzone No ocurre Hay un cofre acá, Luis Te lo dejo Gracias En Modern Warfare Eso no ocurre Hay mucho recoil Tenés que aprender A manejar las armas Pero acá A mí lo que me cuesta muchísimo Es atinarle a la gente Mucho me cuesta Vení, Guille A ver ¿Qué hay? Dale Acá, acá, acá ¿Algo te puso? Sí Algo me puso ¿Qué pasa, güey? Bueno, bueno Vamos ¿Qué haces, Shona, querido? Vamos para donde Vamos para la marca Dale Vamos ¿Dónde están? Andan Y en Fortnite Empezamos la partidica Vale, vale Terminamos y venís Sin vos esto No sirve para nada Pero bueno A la pregunta de By Elmer Para mí eso Un sniper Esta que llevo ahora Es muy buena Parecida a la AUG Buenas tardes, señores Dice el Dani Ahora sí estamos todos Gracias, Dani Querido Dani, querido Alta facha, brother Hay de esto, Luis Acá Para el escudo Buenas tardes, Dani Está re looteado Esto, Luis ¿Eh? ¿Guarda? Qué bugueada Pero a ver, viejo Está más bugueado Que el Warzone Esto, eh Más bugueado Que bugue a mí El Warzone Está ¿Cómo renegó El Moreno Hoy, por favor? ¿Qué? ¿Qué Moreno? Uno que Solía mirar yo Hace mucho El que dejé de mirar Porque no me contestaba ¿Viste? Bueno, hoy lo volví a mirar Sí El Chabón juega muy bien Pero El juego anda muy mal ¿Cuál me conviene? Vení, Luis ¿Dónde estás, brother? Estamos en segundos Estoy agarrando Voy con vos Voy con vos Vení Acá Atento a los alrededores Vesito Listo Máqued Y vamos Acero yo tengo un cofre Lo voy a agarrar Dale Hola, señor Dani ¿Cómo le va? ¿Gusta una tacita de café? Pero Mira a Elmer ¿Cómo nos trata la vida? La vida nos trata A los mancazos limpios Así nos trata Dani La vida Bueno, hermanito ¿Para dónde vamos? A ver Sí, parro ¿Tienes skin? Sí, por fin, loco ¿Solo falta yo, entonces? No, yo también Yo no tengo skin Solo faltás vos El morenito se llama Ginson Mira, que mirá Quien apareció Y vos lo sabés bien Porque sos fanático Del chocolate Johnny Si habrás comido chocolate Papu, eh La dieta tuya En esa época Era chocolate Y morcilla Así nomás Te lo digo Qué golazón Qué golazón Sí, no sabés Allá hay un cofrecito Este me lo agarro Agarro el cofre Agarro, agarro, agarro Agarro, agarro, agarro Ah, bueno, dale Dale, dale, dale Fijate si encontrás botiquín, Luis Listo Listo Uy, tiro el árbol abajo Qué grande ¿Te gustó, Johnny? Pesados que son, loco Te ha quedado con una bebida ¿A quién? ¿Tí? No Tengo 100 Ahora tenés cofre Está medio alejado, eh Debe estar bugueado, Johnny No sé Papu no le decía a Rumilio No A Rumilio le digo Guampilio Le digo Guampilio Vacacionilio Mierdilio Mirá dónde cayeron las balas La mala suerte del mala suertero Estoy para acá Luisito, eh Tratando de lootear Estoy viendo, estoy viendo, estoy Estoy viendo ¡Ahí! ¡Gerande, Johnny! Ya se debe haber ido, Johnny No se la juega, loco Pasa 30 segundos No te vas a quedar un ratito, eh Pedazo de Michi Escuchame, no sé Vayan a las cales ¿Qué, Shona? Vayan a donde está el cofre grande En el mapa Ahí se ven las cajas Tienen muchas armas buenas Y ahí es donde morimos ¿No? ¿Qué te digo? Agarro Agarro Agarralo Vayan al otro, ¿no? Mirá esta cosa Es nueva No sé si irá al otro, boludo Estamos fuera de zona Vamos zona Vamos zona Bueno, vamos zona Papu no le decía Rumilio Ok Ok A ver Todavía no nos encontramos con nadie Mejor Pues si nos hubiéramos cruzado a alguien Ya estaríamos muertos Pero que cojones, eh Dale, muchachos No vas a subir eso No, no Está volviendo loco esto, boludo ¿A dónde venimos? Sí Panorámica Colocar marcador Sí Vamos a tener que ir para el lado del Del cañón ese, maldito Vení pa Sí, voy medio alejado Pero voy Agarra la cápsula ¿Para qué sirve? Tiene la nube voladora Y acá me está Me está Te la dejo Te la dejo ¿A el lobo? ¿A el lobo si lo maten? No Si le das carne Te puedes subir a él Y va a ser tuyo Dale Prefiero ir así Ahora que me lo chupe ¿A el lobo? Sí, no, no Acabo de hacer pedazos Nos pueden venir de atrás Y eso no me gusta Vení Vamos a cambiar la cazucha Fragmento de amatiste Con música Puedes reproducir Alives No sabía Ja, ja, ja ¿Escucharon eso, Che? Sí Yo no lo sabía Con fragmento de amatiste Con música Se reproducen los alives Gracias, Dani Acá hubo gente ya ¿A dónde, pa? Acá estamos En la casa esta Bueno, vení acá Como arriba Están disparando Yo le dije Marca Si podés, marca Acá, acá Atrás mío Atrás mío Adelante tuyo, boludo Pero, a ver No veo una mierda Ahí está, ahí lo vi Hay otro Cuidado al otro Cuidado al otro ¿Listo? No, 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 no Es un bot Eso Es del compañero Ah, bueno Está arriba Lo voy a buscar Lo voy a buscar No, 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 no Está afuera Está afuera Está afuera Ahí Vuelve conmigo ya Ya mismo Que tenemos que ir a zona Dale Vamos a abrir Eso va a estar como para Aquí hay armas buenas Viste, fíjate Hay una De esas Sí, no, no Con las que tengo Muy bien Muy bien Dale Vamos ¿Qué pasa ahí? Vaya en la zona Vaya en la zona Estamos en eso Se va a poner Teo Si no Teo Si Si me hito Album Por acá Dale y bueno, la casona esta que... ¿se disparan? si acá esta, venga, acá esta de los dos lados el otro... al de atras, si el que tenia yo, lo mate yo dale vente alla vente, vente, vente vente, vente, vente vente, vente me la vieron mal eh vente, vente vamos a rushearlos, veni, veni y atras, atras tenemos gente también y bueno, para, para, porque estoy en todo el... no, no, veni aca, veni aca, veni aca están ahí, están los dosis nos van a rushear nos mueren, a donde creen que pasamos vente, vamos a rushe No, me volteé, ya que abajo, ya que abajo, ya que abajo Lo recarga nunca Es un ataque Para, Luis, para Tengo otro atrás ¡Puta que te parió! Buena, 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 buena Terceros no están mal para la primera Buena, buena, buena ¡Qué bronca! Voy a volver para el lobby Gracias, Dani Mira este arbolito, como se ve Mira, mira, mira Queda piola ¡Jame, jame, jame! Voy a ver ¡Pauque! Gracias. Bueno, vamos a ver ahora con el Jonah, que a ver que pasa. Tengo ganas de conectar el teclado y el mouse a la consola. Y hacelo. No, luego cuando armo ya todo el desmadre que tengo aquí. Colito, colito. La música esa me la toma como copyright de Facebook, boludo. Podés creerlo. ¿La música del Fortnite? La música que ponen los tontos. No hay nada. Caemos aquí. Ya. ¿Dónde decía, Jonah? Ahí, ahí. En la punta azul y rosa. Porque lo tengo en negro yo eso. Así lo desbloqueo. También yo. Dale. Vamos, güey. Vamos chicos. Hay que conseguir una wino. No puede ser, viejo. No puede ser que no ganemos una, viejo. No puede ser que no ganemos una, viejo. Terceros. Ay, esta flor cadorna que no me deja caer rápido. Hay coche de log. ¿Ya lo vieron? Si, si. ¿Cómo vamos para caer más rápido? Que tengo que sacar la flor esta, no? No lo sé, Luis. Vos sabés que yo, la verdad que me pone ultra nervioso. Ultra nervioso, brother. Tengo gente conmigo. ¡Pero correte en el medio! Estamos gente aquí. Perdón, Lucky. Por... Por allá hay uno. ¿Dónde está el otro? El que volteé. Falta el mobi que volteé, chicos. Que no sé dónde está. Que no sé dónde está. Jaja, perdón. Me tenía que reír. Sí, reíte. Es para eso que lo hago. Si no, nos gritaría. Acá está nadando, acá está nadando. ¿Dónde? 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 Me están tirando. Tengo un acá, tengo un acá, tengo un acá, tengo un acá. Tengo un acá, tengo un acá, tengo un acá entre las manos. Tranqui, 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 tranqui. Vos marca Ah, marqué Me pasó corriendo, loco Se me torció el mouse Se mueve todo el pinche fuego, ¿qué? ¿Qué es lo que tiembla? A lutear Ahí está, antes de cuarto ahora Che, no empecemos, viejo Tenés que estar en tus cabales, dude Tengo esta, esta, esta Escudo, chicos, a ver Escudo, escudo ¿Cómo está la zona? Vengan, 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 vengan Tiki, tiki Está buenísimo ¿Vamos para la zona? Sí Oh, mirá lo que tengo Tengo un escudo Vamos a la zona, chicos No va a la zona, no va a la zona ¿Qué onda Jairo? ¿Cómo estás, brother? Qué lindo verte, hermanito Saludo especial ahí para el hermano Jairo Ay, no me digas vos Ay, Dios No tengo munición, maldición Ahí está, ven Esa escopetita Eh, ¿qué querías? No, no, la munición de escopetita Porque ahora estoy con escopeta Con escopeta mateo uno recién ¿Cómo va Jairo? ¿Todo bien, brother? Che, quitate Jejeje ¡Quita, quita! Como decía el Ángel Qué grande, Ángel Sánchez El mejor, el mejor youtuber de la historia del universo Frases épicas, boludo, frases épicas y memorables Como por ejemplo, si me llega a matar ese, se acabó el mando Me tengo que comprar otro ¿Quién es la raza? Guille, Guille ¿Qué? Nada, nada, nada Nada, boludo, vamos a zona ¿Qué pasa, viejo? Nada, nada, nada Hay gente ahí, tildándose con todo, eh Sí, sí, hay gente, gente Vamos a zona, mejor Hay que se peleen ellos Les aviso que no tengo munición, eh Bueno, bueno, vamos a lutear, vení Vale, pues Nos tiraron, eh ¿A dónde va, Yona? ¿No íbamos a zona? Buah ¿Lo tienes que mitear? No, boludo, íbamos a zona, dijimos Ahora, acá cuando llegamos, luteamos Mirá, Luis, ahí Vamos ahí Ahí seguro hay algo, brother El Jairo El Jairo El Jairo anda muy rápido, boludo Es impresionante la velocidad que tiene el personaje Si, ¿está tratando ustedes? ¿Qué fue ese tiro? ¿Qué, Lukey? Sí, señor Acá hay barriles Acá hay barriles Luisito, mirá Ahí voy, dame un segundo Me dispararon de atrás, chicos, me están disparando de atrás Bueno, vení para acá con nosotros Ya Pará, pará, que no corre Pará, pará, pará Yona Atrás de donde veníamos De donde veníamos ¿Qué? Estamos regalados Acá, acá tenemos gente Acá No, hicimos muertos Acá, acá, acá Acá, acá, acá Hay otro Hay otro Buenas No estamos a ver, no estamos a ver ¿Dónde está Luis? Dale que viene la zona Vamos Sí, sí, sí Vamos, vamos Ojo, ojo Que deben venir gente también, eh, saliendo Te dije Venga, la contra Corto Vente, gui, gui, gui ¿Habrá ¿Habrá muerto eso, che? Me tomo el botiquín, ¿me cubre en un segundo? Si Si a ti te dijeran no, usted va a elegir la siguiente Pero la gente con quien lo haría, con Fortnite Para ¿Qué fue esto? No, 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 fue yo que estaba recargando Ok, dejame Vamos a rotar, vamos a rotar chicos Venga, vamos a rotar acá Acá tengo gente, acá hay gente, acá hay gente Hay en marca verde Vamos a, vamos, 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 vamos a la zona Hay gente acá A la zona, a la zona, a la zona ya Dani, Dani Agárrala ustedes, yo no me interesa ni nubes, ni perros voladores Nada, ni autos, no Quiero el arma y matar gente Lo que pasa es que nos estamos regalando así Pero bueno, ya que lo dejiste Con morenito rubio ¿Dónde están muchachos? Acá en la casita Ah, mirá que rápido lo pasaron Sí, sí, viene un camión acá Elefante volador, claro que sí No disparen, no disparen Porque van a venir ahorita Solamente disparen cuando sea un tiro seguro No, se están yendo en el camión Elefante volador Pero no así línea recta Es lo peor que podemos hacer Siempre hay que posicionarse Pero bueno, ahora no queda otra ¿A que muero por la zona? ¿Podrás subir la cerca esa maldita? Acá morí la otra vez ¿Te acordás Luis cuando te esperé a vos? Sí Voy por acá ¿De dónde? No corre ¿Dónde va Luis? Estoy subiendo ¿Están arriba Jona? Volpele Acá Hay gente, eh Ah, no, eso es un bote Una zona, zona, zona Vamos por zona Dale Con morenito rubio, Dani Con morenito rubio Sería un sueño para mí Pero bueno Si no me contestaban los mensajes que le escribía Imaginate si iba a jugar conmigo, ¿no? Amén de que no juega a Fortnite Miramos acá atrás el árbol a ver si viene ahí en la zona Pará, vamos a posicionarnos acá ¿Qué botes aquí? Un lobo viene Ah no, Lucky Son terribles Gente atrás A ver Ay, Dios, no había recargado Lo mataron Lo mataron, lo mataron De acá abajo Vamos por ellos A ver otra chuna Acá, ahí Un colobo de mierda Qué pesado Voltea otra Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Eh? ¿A dónde, bludo? Acá atrás, acá atrás Está el loco Ahí estaba Está de qué lado Vamos a zona, vamos a zona Me quedo atrás, me quedo atrás No quiero El loco está por acá, yo la guarda Sí, por acá está Allá va ¿Dónde? Está lejos Ahí Le hice 22 de daño Vamos, vamos a zona Hola, me están disparando Ahí me he cortado Avanzá Avancen, avancen, avancen Sin parar Se cansa muy rápido Ni pagando la skin Viejo, corre Ok, ya lo vi, ya lo vi Ustedes sigan, ustedes sigan Hay gente adelante ¿Adelante Luis o me apareció? Me parece que sí Escuchá los pasos vos Luis Decime No lo veo acá A la casa, a la casa A ver si llegamos Sí, pero ahora que me disparan de por acá Dale, pero ustedes avancen Ahora nos encontramos acá Ahora leo, ahora leo Ya maté el Ya maté el que te estaba disparando Uy, otra vez acá, boludo Qué pesadez Odio este lugar Esta película ya la vi, muchachos Tranquilo, tranquilo Salimos terceros acá Ahora vamos a ganarla Tengo barril, tengo barril Para escudos Ok Luisito, ¿estás bien? Necesito un sniper, boludo Yo también Atento, atento a la retaguardia Estoy jugando, anda hasta el 4 Si me llevo a tener que parar, vas a cobrar Hagan caso que lo necesito a Luis Con todas las luces prendidas No, no hacen caso, Luis Cuando vos querés jugar tranquilo Ellos se ponen más pesados Bien, en esta zona, zona Para notar aquí No ¿Dónde? Pero Vigilante Chupacabra Hey Cosa, pocoubre tirador ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No sabes dónde está? Acá Uh, 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 uh Uh, uh, uh Voy acá Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas ¿Dónde? De por acá, si, de por acá me dispararon De por acá, dentro Manten Luis, Luis, Luis Lo veo, lo veo ¡ shines arme Que ves arme Que me volteó Está, acá Ahí está abgesacta S S ¿Quién pone un pinche barril acá? Guille, Guille, cuídame, cuídame, cuídame Me llevo Luis Dale Luis No, cubrí la zona que está yendo a zona conmigo Pará, están juntos ustedes, ¿no? Sí, sí, porque me tiró en zona, Guille Ahí viene el sniper, ahí Voy con ustedes Dale, boludo, dale, apurate, apurate Apurate que viene, eh Dale Tengo barril, lo pongo para apurar escudos Eh, tenemos gente muy cerca, boludo Cuidado, eh Allá, allá, allá Pero la puta madre Correte Ah, me volvió a voltear, hijo de puta Que yo no tengo botiquín Está ahí de frente, está ahí Ahí está Me está tirando atrás también Me tiran de todos lados, loco Qué bronca, todo el mundo, de golpe Curalo, 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 eh Curalo Cuidado que les va, les va, les va, les va Cuidado, allá No, están en todos lados Allá también está, mirá Quedamos en el medio, boludo Ahí Ahí Allá hay otro Ahí se los marqué donde están los locos Tranqui, tranqui Me estoy curando, echa nada No, a mí me mataron Listo Dale No, ahí Ahí ¿Puedo Más Ah Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena Needles Nos rodearon por todos lados too La hicimos para el orto porque no rotamos Vamos corriendo al medio del mapa Hacemos mal Como todo listo Voy a la sala de nuevo Regresar a la sala y damos búsqueda de vuelta A ver, colaboración así como la que está De Jaime Jaime Ja Algo así, perdón, por no especificar Ah, ok Pensé que era jugar con otra streamer Que me guste La pondría a Dutch Que era Schwarzenegger en Depredador Eso, me encantaría eso Y jugar con Dutch Me encantaría eso Era épico O si no, no, pará, ya sé Stallone en cobra Vestido así como en la película Con los anteojos todos Estaría buenísimo Sería épico Gracias por ese GG Sí, lo compré, Dani Lo compré, ya fue Se acabó A mí la zona que me falta alumbrar Es Esa Esa me falta alumbrar a mí Ok ¿Qué hacemos en la guapa? Vamos Si no, marquen ustedes y vamos para otro lado No, no hay problema No, dale, vamos ahí Vamos ahí Vamos, Jonah Vale, vale, vamos ¿A dónde? Órale, donde marcó Luisito Vale ¿A nosotros estuvimos por acá, o no? Estuvimos en la nieve Primero arrancamos Dale, Dani, dale Parame, sí, joder, qué hay Tenemos compañía Aquí, cacho Vamos a ir a la marca azul, Luisito Dale No cambié la fuerte gorra, esa que no cae nunca más Ahora lo revisamos, Dani, a ver qué hay Chale, yo no lo puedo comprar, no tengo tarjeta Sí, bueno Después hay que pagarle la tarjeta, eh Pero bueno Me di un gustito, chicos 12 horas por día laburando Afuera de mi casa Ah, no me voy a morir, como Era lo menos que podía hacer Che, no hay nada acá, eh Qué miseria espantosa, muchachos Vamos, Shona Gracias Nos faltaría un rifle o escopeta Vamos acá, toma, que hay una escopeta Ay, agarré, agarré Se están dando cerca, eh Ay, nos quedamos tolados ahí Vamos a investigar ahí, Luis, donde querías vos Vamos ¿Qué es la mansión de Ricardo Fortes esta, boludo? A ver Nueva ubicación emblemática, Valle Verde Sí, está épico el pantalón Vamos, Shona Ya no sé cómo salga Está épico el lompa Bueno, nos vamos a ir volviendo, ¿no? Queda un minuto once para la zona ¿Todo bien ahí, Shona, vos? Sí, todo bien, está Vale Vale Marcos, ¿qué haces, baby? ¿Cómo estás? Marquitos querido Yo lo que haría es saltearme la isla esta que pusieron nueva ahora Que ahí están todos los tres hearts Marcos, querido Nunca deje de pescar, Marquitos Y gracias por ese like Yo mismo, querido Upa ¿Se escuchan tiros cerca? Vamos, muchachos Sí, sí Vamos Anda, pasate por el quinchito de Marcos, dale Después paso, Marcos Me voltearon Cuidado ¿De dónde, dónde, dónde? ¿De dónde estás apuntando, vos? Che, decime ¿Tenés piedra luminosa la que sale del nether? Me parece que me quedo, Marcos Dejadme secar Tengo a compañero acá al lado Tengo a compañero acá al lado Abateo a los dos Y me abateo el tercero Está atrás Dije Estoy curando a mí, estoy curando a mí Ahí vamos, Luis Ahí vamos Sí, acá están los dos volteados y lo va a curar Ahí vamos Joder, ya tengo que rodear Sí, yo también Dale que... Sí, boludo, pero a ver Una cosa a la vez, Luis ¿Mato? ¿Dónde está el otro? Sí, está listo Ya, era uno solo Yo había batido a los dos Era uno solo Ah, bien, Luis Ahora, no sé Si me pueden curar o salvarme ¿Dónde estás, boludo? Muerto Ok No sé si quién tiene la tarjeta ¿Quién tiene la tarjeta? ¿La tenés vos, Jonah? Es igual Si me agarre uno, salen todos Dale, vamos La batí a los dos Y el tercero me pasó con el jabalí por arriba Mancame que me curo Ok, ya revivo a este Después me fijo, Marcos Después me fijo Lo único que te pido, Marcos No andes revisando todas las casas Ya lo sabes, brother Dejame que me fije y te digo, brodercito Hola, Junior ¿Cómo estás, Junior? ¿Llego a agarrar algún arma de las que dejé ahí? Sí, llegás, llegás, traes ¿Dónde estaban? Ya ni me acuerdo Allá 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 Mira, aquí está esto Voy a curar con esta Ahí voy Oigan, tenemos al más buscado cerca de nosotros, ¿eh? Cuidado Sí, sí, sí Pará que yo me tengo que poner escudo Porque no tengo nada Marco Sí, bro Ando en mi casa, tranquilo Ya que se termine la cúpula Falta tres alturas más y listo Después de decoración Veo cómo la hago Dale, brother Dale Tranqui Disfrutando el juego Uh Tengo gente acá ¿Dónde? Me dispararon de acá adentro De acá adentro De acá adentro de la casa Dale Atrás tuyo Toma, vigilante Casi muero, pero te volteé ¿Dónde vas? Maraca Chico, me cubro Me cubro en un cacito ¿Qué es ese juego de mierda? Que me está matando Me cago en todo lo cagable Ahí va, Luis Se prendió el juego la gasolinera Por eso Ahí está el depuré Puta madre No tengo nada de escudo Blu No tiene escudo, ¿no? No Yo tampoco Tiene cero Tomen, tomen Agarren dos y dos Sí, sí Ahí agarro uno Hola Graeber ¿Cómo estás? ¿Me están disparando? Ah, no, le halló Le halló Que boludo Ay Eh A ver Junior, bien ¿Y gustes usted? Hola bro Hola Junior Hola Graeber Vamos para la zona chico Porque nos va a comer Sí, ya Vamos rotando Vamos rotando Vamos rotando No se puede rotar Porque está la costa Aca, boludo Nos van a vivir a la izquierda Lo más probable Pasa Graeber A las doce de Argentina Voy a entrar a jugar Mike Dale Marcos Veo Si me da la nafta Nos vemos ahí No, a las doce de Argentina Yo ya estoy en el quinto sueño Marquito Por eso Yo hoy estoy más fundido Loco Que el país en el que vivimos Más o menos En el quinto sueño Estoy Marquito querido Con gusto Hay que coger altura Chicos Vamos allá arriba Al árbol ese Dale Marquito Vemos, vemos Por ahí si da Entra un ratito Nos pasamos Nos damos una vuelta Pero Pinche chancho jabalí Nos damos una vueltita Ahí en el Minecraft Aquí toda por atrás Porque por atrás había gente Si, si Agente, gente ¿A dónde, a dónde, a dónde? Más acá Allá en el auto Sí, los veo Son bot, son bot, son bot Son bot Son bot Son bot De la puta madre Habitá ¿El bot del auto? Sí, la que está en el carro Son bot Che, vamos un poquito más a zona ¿Les parece? ¿O qué onda? Ya está cerrando Ah, sí, está bien Hay que cambiar A los que vienen detrás Ok Siempre que tengo rifle No, no tengo ninguno Soy un divino bárbaro Yo Bien Jaja El noob todo lo que se mueve lo derrota No sé, chicos Creo que estamos bien ¡Eh, hermano! Sí, arla Creo que estamos bien Parece que de atrás nuestro No quedaba nadie, loco Estaba el que estábamos buscando No, no ¿Qué haces? ¿Yona? Me asustaste Hola, qué bueno Ok Ok, vamos a zona Por acá Corretamos ¿En dónde, Luqui? Ah, sí ¿Lo viste, Nano? ¿Hay gente? Circusión, disparos Rotemos, rotemos Rotemos la zona ¿Les parece? Sí, lo que estamos haciendo Bien No, pero si Ya vamos directo a los disparos Es que hay que subir Por ahí no se puede subir Ok Ok No, no, sube ¿A dónde ha subido, Luqui? Por la punta a punta A la izquierda Ahí está Ahora sí Esto que no suba Estas montañitas Pedorras, loco Qué bronca ¿Cuándo lo irán a arreglar? Creo que aquí hay gente Marca Creo que la veo Ah, no, no, no Me equivoqué No, por aquí pasó alguien Ok Sí, seguro Cuidate Chaza ¿Dónde vas? Macaco Cala la boca, macaco Te hicimos bukake Vamos a zonar Vamos a zonar directamente Sí Sí, sí, lo que estoy haciendo Sí ¿Y ese es solo? ¿Qué hacía ese solo? Sí Vamos a matar a nuestro equipo Sí, a lo mejor Me mataban al equipo Me mataban al equipo Y el loco se veía Escapando Pobre Y se topó con el ruido de frente Qué triste Qué triste que es la vida ¿No? Oh Vamos a coger altura Sí Sí, sí, por aquí No, por ahí no Ya no hay Revivieron a alguien Revivieron a alguien Mal Ahí va Ahí va, por el aire Dejá hacer ruido Acá hay un Estoy jugando Ahora viene para acá Chutealo, chutealo Lo veo, lo veo No, no, ni siquiera Le detiné Hay una niebla De los cojones Bueno Vamos a moverlos Guarda que por ahí Ya pasó Está corriendo No sé, loco Veo cosas rarísimas Ahí adelante Viejo Jonah, ¿Dónde vas, boludo? Vamos con Jonah, dale Es que estaba Aquí Zona, zona Ok, no Vengan por acá Vengan por acá Por acá nos vamos No sube acá Ya la cagamos Sí, sí, sí Sube, sube Bueno, ya me pegué Toda la vuelta Estoy, estoy Dale, dale Tranqui, eh Por acá Están haciendo lo mismo Que nosotros Están rotando No veo nada ¿A quién se le ocurre Poner niebla, viejo? No disparen No disparen Vengan rodeando Tengo sniper, boludo Pues vengan por acá Hay que rodear La espalda, la espalda Nada, nada, eh Dale, Luis Sí, sí Voy, voy, voy Lo que pasa es que se me calman en la estamina ¿Quién te... Ah, no Chico, ¿qué? Está Lo vi, lo vi Vamos a la casa, ¿está? Como quieras Asá, 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 asá Es que estamos muy al filo, eh Vamos a buscarlo, ese ¿Que apareció ahí? No, no, déjalo Siete personas Somos cuatro contra tres Por ahí vamos Muy abierto está esto, loco Juntos Allá van, allá van, mirá ¿A qué cosas? Allá va, allá van, loco Allá va No tengo escudo No tengo cosas ¡Uy! ¿Qué cojones? Pero A ver Este nos quiere rushear, mirá Está todo el mundo Nos quiere rushear por la derecha, eh No tengo nada, boludo Me tengo que curar Acá, acá Matalo, matalo, matalo Luis, Urino Viene por ahí Nos rushean, nos rushean Déjame, 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 matalo Sí, sí, no, no, pará, no, pará Pará, pará Estaba pagando un día de una banana acá Estaba de fría Ay, de vuelta, segundo Ay, Dios Para enviar estrellas Puedo mandar solo un día Cuando vos quieras Las estrellas son una ayuda A la página, dolor Cuando vos quieras Y lo que puedas No hay obligación tampoco Pero es una ayuda Gente Yo no me tengo caracidad, gente ¿Te vas? Sí, sí, porque ya es hora de comer Qué pena, boludo Y bueno, te vas a hacer Los días en van a ir Jodido Así que bueno Chicuelos, gracias por la diversión Estoy contento Porque las tres partidas Tercero y segundo y segundo Bueno, me hubiera gustado primero No importa Sí, boludo Será mañana Estoy bien Joan Aguirre, querido Un abrazo grande Abrazo Cuidate, Luisito Nos estamos viendo Cuidate, bro Para mandarte una foto No, es que no se puede mandar una foto Por el chat, Graver No se puede mandar foto Lo tengo como Como te digo Está como baneado Se banea automáticamente Ni links Ni esas cosas Pero sí, tengo Mi internet no es el mejor del mundo Eh, Guille ¿Qué? ¿Qué, Joan? ¿Qué? Expulsa a... Eh... Luis Para poder reinchar Y pone dúos Pone dúos Esto que hace Es de terror Dúos, dúos, dúos Para, para Invitar al grupo Bye, Elmer Cero construcción Estamos Seguimos un ratito, ¿no, Joan? Dale, dale Sí, señor Ahí vengo, eh No, no, no ¿No tendrás un buen día? ¡Ya volví, baby! ¡Dale, dale! Mira en el Facebook la foto que te mandé, dale, después la miro Gracias por compartir, Graeber, gracias por ese like Gracias a ti por el like, pedacito ¿Qué la pusiste en el chat? ¿La foto, Graeber? Dani, ¿vos podés ver eso? ¿Dónde? Dale, dale, dale A la caverna de descontrol ¿Qué pasa, Lolo? ¡Gracias! Bien. Creo que salimos. Segundo, tercero, segundo, segundo, tercero, segundo y tercero, no sé. Gracias Johnny por ese like, brother. Mañana tomamos un cafecito, ¿no? Aquí hay dos personas, ten cuidado. No fue bajo. Ahí viene, mamá. ¡Vamos, vamos! Ahí voy, ahí voy. Pará, estoy lukeando. Ese juego se parece a Free Fire, es una imitación. Eh... no sé qué decirte, brother. Hay gente, hay gente. ¿Dónde? ¿Acá abajo? ¡Sí! ¡En frente, en frente! ¡Tuyo en frente! ¡MAS hábitos! ¡MU Basil Use! ¡¿Dónde?! El gallo, el gallo, el gallo ¿Eran tres o me parece? A la mojosa unió un tercero Mira donde se está volando en la tarde, ahí te mandé la foto para que veas cómo me sale Ah, eso Sí, Graeber, sí Ey, ¿y dónde está Jonah? Se me trabo esta cosa, se me buggeó, tengo que reiniciar Qué bajo, boludo Construcción en trío, chabón Otra vez lo mismo, chicos Te espero, Jonah Dale, ahora mira la foto, Graeber, cuando salgo, ¿eh? Este juego se parece a Free Fire, es una inversión No sé, Junior, hay que ver Cada juego tiene lo suyo, pero puede ser Y lo mejoraron un poquito A ver, Graeber, ¿qué onda? ¿Qué onda? Eh, bueno Eh, bueno ¿Qué va a hacer? Dale Sí, no hay problema ¿Por qué? La compré Utilizo Facebook Gaming Sí ¿Por? ¿Por qué? Cuidado, Lano Cuidado Está el cable y eso, ¿eh? Y no, no, por favor No, no Dale Saque esa mano de ahí ¿Jona? Qué bajón Aquí estoy Dale Ah, no te deja Eso pusiste Facebook Gaming Eh Lo van a dar de baja, Graeber Le queda re poquito Eh, te conviene usar O sea, dentro de poquito va a dejar de existir Te conviene usar el Facebook común El Gaming Ya dijeron que No me acuerdo la fecha exacta Pero le quedan los días contados Avisame cuando estés, Jona Ah, qué malo ¿Estás? No Guay, chabón Se corta re mal, ¿eh? Eh, final, chato Ahora sí Digo, después de que muchas personas se están cambiando a la morada Sí, creo que sí Creo que sí Pero yo le voy a seguir siendo fiel al Facebook, ¿eh? Eh, sí, acá está el enano Sí, es mi hijo Es mi hijo, Graeber Es mi hijo, Graeber ¿Invita? A ver, te invité yo, dos veces De vuelta, ahí va Ya está listo Pequenos de perfectos técnicos ¿Qué han ocurrido? ¿Tienen dos? Sí, ahora sí Ah, no, tienen tríos No, ¿cómo tríos? ¿Otra vez? No, sí Cero construcción en tríos A ver, lo acabas Lo recién lo acabas de cambiar, ¿eh? Oh, no, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, el primero debe sostener las demás recompensas de esta página Dios mío, cada cosa tiene esto Dice Graeber que para cuándo pueden jugar Minecraft los dos ¿Mañana? Sí, se está agregado a Graeber Era Johnny Craft, era, ¿no? Si no me equivoco, era Johnny Craft Eh, yo qué, yo qué Ah, no No, el Graeber ¿Vos serás Johnny Craft? ¿Lo quedó mi cuesta? Sí, lo quedó el cable Sí, nosotros también somos Bedrock Pero recordame Sí, Johnny Craft Después te vuelvo a agregar el de seguidores Y mañana pueden jugar juntos Mañana Él se apagó su combo Yo le voy a dar un cachito más y tal salgo también Donde nos caiga el destino, ya veremos Para allá No, no tan lejos Cáete aquí El Johnny Crab Sí, mañana, mañana Hoy es el día de Fortnite Y mañana es el día de Apex Apex Legends Mira el dragón que tiene el Shona, qué épico Tiene gente, eh Bate al menos que tengo una bala para cada quien Qué buena suerte, tengo barril, papi ¿Dónde estás, papu? Papu, tengo barril ¿Está bien? Sí Vamos Graeber Ah, pero también tengo un servidor y jugamos con unos amigos que juegan conmigo en el servidor Que si quiere, se une él Ok También puede ser Gracias, Marcelo, por tu like Gracias, Marcelito, lejano Necesito balas, amigo Están muy cerca, sí, Luquiti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Acá En la cabaña está Uno muerto ¿Dónde? ¿Está otro acá? ¿Dónde está? ¿A dónde? No lo veo Me marcaste ahí atrás del cartel Sí, acá Pero hay dos, entonces Hay dos, entonces Hay dos, entonces Hay otro en la casa Corre, no corre nunca No hay una nunca que tengo No corre ¡Dale! Hay dos acá Voltea a uno Uno muerto Pinché al otro Pinché al otro De acá, boss Bien, jefe, bien Necesito balas Mirá, como El padre nuestro Todo bien, Luquí Gente ahí ¿Los viste? No, pero ahí te lo veo Ya lo vi Quienes, cáme, cáme, cáme Ten cuidado No lo vi Vamos para arriba Para, para, arriba ¿A dónde, papi? ¿Qué, qué? ¿Acá están? Me vienen, me vienen ¿Túmbado? ¿Túmbado uno? Que tengo cuatro balas De esta nada más ¿A dónde no te empate? Marca, marca Estoy buscando el compañero No tengo más balas No tengo más balas No tengo más balas Listo Necesito balas de escopeta, Jonas Dígale si quieres jugar conmigo en el servidor mañana o en el Rion Dale Dice si quieres jugar con el, Luquí No hay toda munición también Que pesado los lobos Por favor Que pesado, loco Que pesado Chao, chato Eh, Jonas Ahí Muy bien Sí, hay que lootear, boludo Porque no tenemos nada Eh, güey Yo sé No tengo nada tampoco Acá, eh, mirá A ver este que tiene Nada Cacota Vale Sí, sí Mañana, mañana, Graeber Mañana Hoy ya estamos ahí Con lo justo del horario para ir a cenar Con lo justito del horario para ir a cenar Y bueno Descansa, Graeber ¿Qué tenemos por acá? El lugar más peligroso del Fortnite Sí, Graeber Dale Vamos a buscar un lugar lindo por acá, Jonas ¿O no? Vale, vale Gasolinera, gasolinera Epa Manuel Gente, gente, gente Gente, gente ¡Pero qué malo que soy, por favor! Imposible, boludo. ¿Atrás? La escopeta, boludo, ya no veas. La escopeta esa, arriba del techo, arriba del techo. Sí, Graver, sí. Me estoy acostumbrando, hace poquito lo empecé a jugar. ¿Qué hay acá, hijo? Hace poquito lo empecé a jugar, Graver, le estoy agarrando la mano. ¿Una más? Dale, dale, como quieras. Dale, sí. ¿A qué hora se acaba el directo? Y... en 20 minutos más o menos. Quiero jugar una más, no puede ser que no hayamos ganado ninguna, loco. Las últimas fueron horribles igual. Peor no puedo jugar. Peor no puedo jugar. No! Qué desastre, amigo. Ah! Vale, pues... Hay un gesto que es gratis en la tienda. Un paquete. A ver cuándo pico. Vale Lo tienes, lo tienes, lo tienes Obtener Ah, igual hay que gastar las estrellitas No es que te regala todo Está buena esta Bien Es el Darth Vader ese Luis Ángel ¿Qué hacés Luis Ángel querido? ¿Volviste hermano? Un abrazo ahí Gravy ¿Cómo, Jonah? ¿Compré el pase o qué? Sí, compré el pase Hola, hola Me dio un gustito Mira que buena Luis Ángel, no se escucha ¿Como cuánto cuesta una PC que sea buena para juegos, pero plata colombiana pesos? Ah, ni idea Acá en Argentina te cuesta Un hígado, un riñón, el corazón, los pulmones, dos brazos y las dos piernas Eso es lo que cuesta una PC para juegos con monitor Ya me contó 300 dólares Es buen precio Dice Gustavo ¿Quieres 3 vs 3? Es que somos dos, Gustavo Y ya me voy a ir a comer Y no solo eso, brother Soy muy malo jugando Soy muy malísimo No soy muy malísimo No soy muy malo, soy muy malísimo, wey No soy muy malísimo, wey No soy muy malísimo, wey Uh, uh, uh Uh, uh Bueno, saldrá Win, Jonah Ya bregamos, todavía bregamos ¿Estamos acá o qué? ¿Cómo? ¿Estaremos? Sí, sí. Juan, vamos que puede ser la última esta vez. Juan, todo pasa. Sí, es que como que decaí un poquito. Cayó el nivel. ¿Hay gente? Hay gente, ok. Nada más si se usan varios, no varios. Caemos donde dijimos, ¿no? Acá. Un cofre por acá, ¿quién? ¿Qué tarda en caer? No, era un sniper. No. De aquí nos chingamos a todos. Te viste, ¿no? ¿Dónde estás vos, me pregunto? Ah, allá. Acá arriba, acá arriba. Sí, yo estoy abajo, mal. Un poquito. Un poquito. ¿Está bien? ¿Muertos? Falta uno. No, faltan dos. Este es diferente. Hay otro equipo aquí. ¿Dónde es aquí? Yo no sé ¿De qué lado? Los veo Pará Ahí adentro los vi Vale, yo tengo Muchas balas Yo tampoco, pero aunque sea como para hacerles Ahí va, ahí va, van para ahí, van para ahí Ahí va el otro No Vamos por ellos Recrashados, retocados Retocados Contamos, contamos, marcamos Lo pegamos Es que me va a llevar un rato llegar hasta ahí Arriba el techo Ahí viene el otro Ahí viene el otro Fue Ya está Falta, falta uno Que calesita de los cojones Que calesita de los cojones Comprate un cable y conecta esa mierda de una vez Ya estamos muertos Ya estamos muertos Yo no 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 Aparte, el chat de voz se escucha también para el culo, hermano. Quedó el escritorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Você está hetipo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo veo que tienes botekín y cuatro armas. Yo creo que tengo tres armas Ah no esta me la deja Tiene como un icono de no construir No se boludo que onda Ah no construcción Ah la mejor se buggeó esa cosa Y se pone arriba del arma Por eso a la mejor se se ve así Si Es que termina Yo termino este y me voy Lamentablemente Se te escucha re mal brother ¿Vale? 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 No, no cambias, es una escopeta A ver, dejame un cojito, para Tengo un lag de la hostia viejo, eh Tengo un lag de la hostia viejo Un lag de la hostia viejo Imbézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézmézméz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuidate. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.